¿Queréis una más? Ahora sí que nos vamos. Otra vez un fuerte aplauso en el bajo, Alberto Arboz. En la batería, Eric Magdalena. Yo soy Austin Stack. Muchas gracias por ver aquí esta noche. Ha sido como estar aquí en casa, en nuestra vida. Muchas gracias. Yo soy Austin Stack. Gracias. 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 Gracias.